de hoy cubrir tus heridas y Dios dice ya pongo el manto mío sobre ti ahora no te lo quites no te quites ese manto no me han importado tus defectos yo te escogí no me han importado tus heridas yo te escogí no me ha importado quién has hecho tú quién has sido tú yo te escogí te dice el Señor yo te mandé a traer yo te mandé a llamar a cuántos el Señor ha sacado de lo de bar a cuántos el Señor que estamos aquí nos sacó de la miseria nos sacó del lugar de las tinieblas nos sacó del pango del pecado a cuántos en esta noche el Señor nos sacó del lugar donde no había esperanza quiero que recuerdes en este momento hace unos años atrás dónde estabas cómo estabas tal vez estabas como mefiboset en un lugar llamado lo de bar tal vez estabas en el alcohol en la prostitución en el pecado en el fango yo quiero que hoy recuerdes ese día cuando el rey de reyes te hizo la invitación para que vinieras a su casa y tú dijiste Señor Dios yo no puedo ir a tu casa porque yo soy un miserable porque yo soy un pecador porque yo no valgo nada el Señor te dice en esta noche tú vales mucho para mí tú eres la niña de mis ojos tú eres la perla de mi corona tú vales demasiado para mí a muchos el Señor trajo de lo de bar a este lugar y ha cambiado tu historia y la sigue cambiando y Dios dice en esta noche ahora quiero que tú seas como un siba vayas a lo de bar donde no hay esperanza llevando una esperanza diciéndole al mundo que está en lo de bar que hay una esperanza en Cristo Jesús que hay una esperanza en nuestro Dios que el rey los está mandando a traer a su casa a sus brazos y Dios como un siba vayas a lo de bar 기억ado y Dios en lo de bar que el rey los está